La Eurocámara aprobó una propuesta para reducir las emisiones contaminantes de CO2 en vehículos nuevos en un 40% hasta el 2030. Los fabricantes deberán garantizar que los vehículos menos contaminantes supongan el 40% de las ventas de coches y furgonetas nuevas en 2030. Ahora le toca al Consejo que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno aprobar el 9 de octubre la reducción de emisiones. De acuerdo al informe aprobado, el transporte es el único gran sector en la Unión Europea cuyas emisiones de efecto invernadero siguen creciendo. Para cumplir los compromisos asumidos por la Unión Europea en el marco del Acuerdo de París en 2015, el sector debe acelerar su reconversión para avanzar hacia un nivel de cero emisiones a mitad de siglo. Los lobbies de la industria automotriz podrían aún ejercer presión para suavizar las metas aprobadas por la Eurocámara. Con información de Marcia Bitsotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.